y en este segmento pues nos va a dar mucho gusto conversar con nuestra siguiente invitada. Como yo les he venido comentando desde el principio del mes aniversario, desde nuestro dieciséisavo aniversario, hubo una iniciativa que me gustó muchísimo y era invitar a otros talentos de Radio Comunidad a participar en este espacio para que nuestra audiencia también pudiera conocerlo en su dimensión profesional y también en su dimensión humana. Y siempre, por supuesto, hablar un tema relacionado con la comunidad. Y así hemos venido invitando, que han aceptado y ha sido estupendo poder conocerlo, inclusive para mí, poder conocerlo a muchos de ellos, a quienes compartimos esta casa que es Radio Comunidad y que ha sido una casa escuela para todos nosotros. Y hoy tengo el placer inmenso de compartir con Irving González. Irving tiene un programa que se llama Entre Ustedes y Nosotros por Radio Comunidad y además de eso, desde el punto de vista muy espiritual, pues comparte con toda su audiencia temas que son de interés para la humanidad. Porque independientemente de la religión, la religión que profecen o el credo, toda la humanidad se alimenta de los mismos valores. Por eso hoy le hemos pedido a Irving que comparta con nosotros algunas reflexiones sobre la preocupación por el prójimo, la voluntad, temas que son indispensables para la vida de todo ser humano. Bueno, muy buen día, Irving, ¿cómo está? Bienvenida a tu casa, porque MiCondominio.com es la casa condominio de todos. Muchas gracias, Tibaire. Me siento como que si estamos como reencontrándonos en la sala, ¿verdad? Gracias. Bueno, quiero públicamente agradecer, agradecerte a ti por la invitación y por supuesto agradecer a Radio Comunidad por ser en la casa de todos, ¿verdad? Es el sitio donde hemos podido alinear sueños y esperanza y expectativas. Así que muchas gracias, Tibaire. Mira, Irving, tú sabes que en los condominios, bueno, tú vives, creo que vives en apartamentos, creo que una vez conversamos acerca de eso. La vida en común, ya si dentro de tu casa es un poquito difícil, imagínate lo que significa la vida en común en un condominio o un conjunto residencial. Y además de los conocimientos profesionales y legales que hay que tener para la organización y el funcionamiento, también hay que hacerse cargo de la dimensión humana. Y este, y por supuesto, nosotros los quienes vivimos en condominios no escapamos de lo que pasa en el país y en ocasiones la desesperanza, la falta de empatía, la falta de solidaridad, el no pensar en el prójimo, hace que las personas tiendan a ser, de tener actitudes y conductas que no ayudan, que no suman, y que hacen más difícil la vida en comunidad. Y a mí me gustaría muchísimo conversar, bueno, te voy a conversar muchas cosas, pero particularmente, tú dijiste un, pusiste un tópico sobre la mesa que con él quiero empezar, que tiene que ver con la importancia de la ayuda al prójimo cuando se vive en comunidad. ¿Qué podemos hablar sobre esto desde tu apreciación y desde tu mirada? Mira, yo creo que hay que mirarse a uno mismo. Te voy a comentar por qué. A veces nosotros vemos la ayuda del prójimo que de paso, este, está, está, lo que tú dices, dentro de esos valores, más allá de los valores, dentro de los principios cristianos que compartimos, todas las religiones, ¿verdad? Que somos monoteístas, o que por lo menos tenemos a Dios como centro de nuestra fe, está el tema del, de hecho dice la Biblia, amada al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, está dentro de los principios que por lo menos nosotros confesamos, nos declaramos, eso es lo primero. Pero aparte de eso, nosotros, pareciera que en algunos momentos, o algunas personas, pues no podemos generalizar, esperamos los fuegos artificiales. Entonces, como que si nosotros ayudamos al prójimo, si doy lo que me sobra, si la gente mira que compro un regalo para dárselo a alguien y me subo una foto en la red social, cosas como esas, ¿no? Nosotros vemos este, ayudar al prójimo como entrega de canastillas, o regalos, o cosas como esas, y sin embargo yo creo que ayudar al prójimo es, porque el mismo versículo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es no hacerle a nadie lo que no quisiera que te hicieran a ti, y tratar a los demás, y hacer hacia los demás, tener actos que te gustaría que tuvieran contigo. Entonces, en un país, es muy fácil ser bueno cuando la situación está, es buena, pero en nuestro país, y en el área del condominio, si yo vivo en edificio, en apartamento, y fui parte de la Junta de Condominio hasta hace dos años, pareciera que nos olvidamos de eso, entonces, pues, atravesamos los carros, dejamos la basura donde no debemos, ensuciamos la pared, colocamos el volumen alto, entonces yo creo que, más allá de esperar los fuegos artificiales, qué importante sería, cada vez que nos poder tener esa conciencia en automático, como cuando uno maneja el carro, el carro sincrónico, verdad, que uno va pasando las velocidades sin meditarlo mucho, pudiésemos reflexionar esto que estoy haciendo hoy en mi casa, cómo beneficia o cómo molesta a mis vecinos, a mi prójimo, porque al final, quién es el prójimo, pues, el vecino de al lado, el que tienes más cerca. Mira, aprovechando que estás diciendo eso, cuéntanos un poquito de tu experiencia como miembro de la Junta de Condominio, tú sabes que yo siempre les pregunto a todos que pasan por aquí, porque alguien vive en condominio, fue presidente, administrador, y para uno la experiencia fue muy dura, pero para otros ha sido muy edificante, ¿no? En una oportunidad, hay una ministra, una ministra que no recuerdo el nombre, una ministra amigo de Lía, y ella decía que si ella hubiese sido presidente de la Junta de Condominio, de su edificio, porque ahora lo es, ella hubiese hecho un mejor tratado en su ministerio, hubiese enseñado de una mejor manera, ¿no? ¿Qué pasó contigo y con esa experiencia como parte de la Junta de Condominio? Bueno, yo soy del grupo que piensa que fue muy dura, muy dura, fue muy dura, yo estuve un año en el condominio, y fue un proceso incluso para mi carácter, porque había áreas de mi personalidad, o de, sí, de mi carácter, más allá de mi personalidad, de lo que yo soy en esencia, que pensaba que estaban, que las había trabajado, y resulta que me tocó, porque lo que te decía, ser bueno cuando todo está bien, y cuando trabajas entre amigos, pero llega un momento que los condominios, por lo menos en el donde yo vivo, yo vivo en el paraíso, se convierten en un campo de batalla, donde no es tan fácil, ¿no? Este, ya sea con el equipo de trabajo, como con la comunidad, creo que, que al final, no lo sé si es una característica de Venezuela, pero la verdad es que pareciera que es como que si te, como que al estar en el condominio es la batalla acampal, como una batalla acampal, pero de pronto aprendí también que creo que es el, la reflexión que me quedó de, de esos casi dos años que estuve allí, a, a, entendí que el, que la gente al final no es, no es nada, no puede ser nada personal, porque no te puedes mudar de acá, porque no te llevas bien con la gente del condominio, con tus vecinos, y que al final es como temporal, en lo que ya tú no estás allí, le toca a otro, ¿no? Y el otro va a pasar lo mismo, independientemente que te haya criticado, o te hayan apoyado, o te hayan aplaudido, el que se ocupe del condominio va a pasar por las mismas que tú pasaste, y te das cuenta de que muchas veces uno critica a las personas que están llevando el condominio, y eso no significa que uno no, no, no pueda opinar, y no debe hacer críticas constructivas, yo creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que la mejor forma de, la mejor forma de, de ayudar es exigiendo dentro de una comunidad, pero exigiendo como un reclamo, no como una queja, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande, Irving, entre un reclamo y una queja, ¿no? Eso es, y la queja ayuda, la queja, la queja, el reclamo ayuda y la queja destruye, ¿entiendes? El reclamo al final es una oportunidad de mejora siempre. Así es, así es, eso es siempre. Mira. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Mira, y además de esto de estar consciente en una, en una norma tan cristiana como lo acabas de decir, no hacerle al otro lo que no nos gustaría que nos hiciera, eso debería ser una máxima, entre un punto de vista, ¿no? Pero también existen otras cosas, fíjate, Irving, que cuando nosotros hemos pasado por adversidades, que hemos tenido los apagones, que hemos estado en las épocas de las, de las manifestaciones, de los disturbios, no había, y ahorita, lo último, la gran prueba que nos, nos acaban de mandar con el COVID, ¿no? Entendimos que la solidaridad fue la herramienta que teníamos a la mano, que no hubo dinero, no hubo nada que pudiera solventar la vida en una comunidad a no ser la solidaridad. Y, y cuando nosotros vemos eso, pues, este, uy, como que la desesperanza se, 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 se corre un poquito, ¿no? Eh, eh, ayuda un poquito. A mí me gustaría que nos regalaras, eh, a toda nuestra audiencia alguna reflexión para, para amainar la desesperanza, Irving, porque nos ocurre con mucha frecuencia que hay personas que no pueden cancelar su condominio porque, bueno, no ganan lo suficiente como para, para, ni siquiera para mantenerse ellos mismos, ¿no? Y este, y está muy preocupado porque son personas responsables que siempre han cumplido con todo, pero es como que si no tengo dinero me siento triste y mientras más triste me siento menos ganas tengo de tener otras fuentes de dinero y es como una bola, ¿no? ¿Cómo nosotros, eh, desde tu perspectiva, podemos, eh, ahuyentar esa desesperanza? ¿Con qué tenemos que lucrir? ¿Qué herramientas nos puede brindar, eh, la fe cristiana en este sentido? Bueno, vuelvo, vuelvo entonces al tema del inicio, ¿no? Creo que la, el, lo más maravilloso, ¿verdad? Que Dios, ¿no? Que Dios nos ha dado es, es primero ese mensaje cuando nos dice, cuando en su palabra nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de él. Entonces cuando a ti te dicen que tú te pareces a tu papá, oye, yo me siento como que, ¿verdad? Y tenemos un papá que fue el que creó los cielos y la tierra y el universo, nada más basta ver el ser humano, lo maravillosa, la máquina más perfecta, ¿verdad? La creación más perfecta que hay en el mundo, y mira la naturaleza. Entonces eso sería lo primero. Y, y luego es un poco, eh, yo le, creo que lo, no sé si era contigo, con, con alguna persona estuve conversando esta semana, yo le decía, no podemos, eh, permitir, este, que estas situaciones que nosotros vivimos, no solamente a nivel local, a nivel país, sino ya a nivel global por el tema de la pandemia, este, nos arrastre. Es un decorado, eh, y digo, que es tan importante, tú decías algo acerca de la solidaridad que yo quiero rescatar. Eh, si bien es cierto que mi experiencia en el condominio fue dura, debo reconocer que una de las cosas que me ayudó fue a conocer, por ejemplo, mis vecinos, ¿no? Y eso me devolvió la esperanza, el tema del COVID. Eh, yo, la verdad que antes del condominio yo entraba y salía del edificio y mira, si me preguntas, yo no sabía ni quién es conocido, solamente a la vecina de la puerta del lado. Este, y a partir del condominio, pues, las personas me conocieron y yo los conocí, pero luego con lo del COVID hubo como una unidad, no sé si me explico, de pronto mi vecina sabe, o en este momento se nos dañó, tenemos dos, tres días con el ascensor dañado, y mi vecina tiene la confianza de tocarme la puerta para decirme, mi esposo está enfermo y necesito bajarlo, ¿me pueden ayudar? Y yo siento la confianza que si necesito algo en este momento que no es tan fácil, la voy a tocar, entonces, creo que no es que no vamos a ver este, no es que no vamos a ver el vaso medio vacío, pero creo que en momentos difíciles, en estos procesos difíciles, Dios nos da la oportunidad también de rescatar las cosas buenas del ser humano, incluso de identificar quiénes probablemente, pues, no están alineados con nosotros, y por supuesto no están alineados con el tema de solidaridad, pero quiénes sí, entonces lo primero sería revisarnos nosotros mismos, por aquello amate a ti mismo y ama a tu prójimo, lo segundo sería no permitir que las situaciones se conviertan, determinen que nosotros somos y cómo nos sentimos, no podemos negar que las emociones están allí, son un regalo de Dios también, este, Dios este, al final también llora, también se ríe, también se entristece, también se alegran, y estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces no podemos negar las emociones, pero no podemos quedarnos atascados en ellas, ¿verdad? Yo creo que podemos tomar lo mejor y gestionar lo mejor posible para convertir en acciones positivas para nosotros y para los que están en nuestro alrededor, toda esta situación que hemos vivido a nivel local, a nivel nacional, por un tema país y a nivel global por el tema de la pandemia. Así es, sí, esto es, es importante todo lo que acabas de decir, y sobre todo internalizar, además nacionalizarlo. Y fíjate que te quería comentar algo, hay una, los que creemos en Dios y que tenemos la Biblia como, como, como base de nuestra creencia, hay un versículo que me gusta mucho que dice así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces, oye, ese es el Dios en el que todos nosotros, independientemente del, de la fe que tengamos o de la religión que profesemos, ese es el Dios que está allí siempre para tomarnos de la mano. Amén, que así sea siempre, que no se nos olvide nunca. Mira, Irving, cuéntanos del programa, entre ustedes y nosotros, de qué se trata el programa, cuál es la temática y cómo llegaste a este programa, cuéntanos. Bueno, te cuento primero cómo llegué. Yo estoy, pertenezco a una comunidad cristiana en Filas de Mariche, que se llama Pozento Alto, y nosotros pues trabajamos hacia la comunidad, no es solamente el evento religioso los fines de semana o en la semana de orar y de los servicios religiosos, sino además se hace, tenemos un colegio y hacemos actividades, todas las actividades de nosotras están enfocadas en transformar esa ciudad que nosotros llamamos Ciudad Bendita, lo que es el casco de la Dolorita, lo que se llama el área, el área justamente, que es la Dolorita. Y en esos haceres, yo coincidí con Elías en los programas de emprendimiento, cuando era la gente de Emprerred, allí estuvimos compartiendo espacios y claro, nuestra comunidad promovió durante, estuvimos aliados con Emprerred, graduamos casi 150 personas y a partir de allí se genera una conversación con Elías, él nos visita, y bueno, se da el programa, el entre ustedes y nosotros, un programa que nace con la idea de distanciarse y digo sanamente de la religión, que pues evidentemente yo como pastora o como ministro de una iglesia, la religión es importante, nos sirve para darle orden a lo que nosotros creemos, pero más allá de la, del orden y de la religión está la relación con Dios. Entonces de allí surgió la idea de hacer un programa donde nosotros pudiéramos conectar justamente estos temas que tenemos en común los cristianos, independientemente si es católico, si es evangélico, de cualquier denominación, y cómo conectar eso con la vida cotidiana. Antes de la pandemia pues teníamos invitados de diferentes áreas, hablábamos de familia, todavía continuamos hablando de eso, pero entonces ya a partir de la pandemia nos enfocamos más, empezamos a recibir a través de las redes sociales preguntas acerca de textos bíblicos, y decidimos bueno, vamos a hacer una lectura bíblica comentada, no es un estudio teológico, no no es un estudio apologético de defensa de la religión y de la Biblia, yo siempre invito porque, ¿qué nos pasaba? Ah, es que la Biblia dice eso, no, pero es que ¿dónde lo dice? Eso no lo dice la Biblia, entonces creo que muchas, muchas personas, es como la ley, no, porque la ley dice eso, y tú buscas el reglamento y resulta que el reglamento no dice nada, es que alguien, es cultura popular, entonces la invitación es que, bueno, si usted quiere creer en Dios o no, o quiere creer que la Biblia o no es la palabra de Dios, bueno, por lo menos tome su decisión desde el conocimiento, y vamos a leer, y vamos a ver qué dice y cómo nos damos cuenta en ese libro maravilloso, que Dios estuvo, está y va a estar, y que siempre tiene un plan hermoso y maravilloso para los seres humanos, ahí aprendemos lo que podemos, lo que debemos hacer, y lo que no debemos hacer. Así es, mira, y si las personas que nos están escuchando quieren sintonizarse contigo, cuéntanos, danos las coordenadas, tienes redes sociales, a qué hora lo transmites, cómo, cómo te conseguimos. Sí, bueno, en Radio Comunidad estamos los sábados a partir de las cinco de la tarde, entre ustedes y nosotros, se repite los martes a las ocho de la noche, y yo soy arroba la pastora emprendedora en redes sociales, por ahí he recibido, es donde generalmente nos nutrimos con relación al, y aprovecho a agradecerle a los que, a los que escriben por allí, plantean sus preguntas, a partir de allí me pueden encontrar y despejar cualquier duda, no solamente podemos conversar de cualquier cosa, no solamente de espiritualidad y de religión. ¿A de emprendimiento, verdad? Sí, porque aparte yo soy, sí, yo soy profesora de innovación y emprendimiento de la Universidad Católica, y en mis redes, normalmente vas a encontrar espiritualidad, crecimiento personal, y emprendimiento, que son los tres temas que me apasionan y de los que me gusta conversar. Bueno, de verdad que fue un gran placer esta conversación, ¿sabes? Deberíamos tener una conversación así todos los días antes de salir a la calle. ¡Ay, qué bueno! Fortalecido, ¿sabes? Como remozado, sí. Gracias de verdad, Irving, por esta ventanita que nos abre en la mañana de hoy. Ya ustedes saben, entre ustedes y nosotros es un programa que vale la pena escuchar y seguir en las redes a la pastora emprendedora. Gracias por haber aceptado esta invitación y espero que en algún momento volvamos a coincidir. No, seguramente te iba a ir. Gracias a ustedes por todo lo que hacen a través de micondominio.com. Y bueno, recuerden los que nos están escuchando que más allá de dar un regalo, dar un obsequio, cómo trataste a tu esposo esta mañana, cómo la miraste a los ojos, abrazaste a tus hijos, cómo está el frente de tu casa. Yo creo que ese es el gran mensaje. Así es como hacemos el país.